Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a sujeto de furia pampera que posee antecedentes penales por tres delitos. La Policía Nacional Civil informa que en las últimas horas ha procedido a la captura de dos sujetos que delinquían en el departamento de Usulután. Entre los arrestados Figuraner y Alexander Zelaya Flores alias Patojo, quien es acusado por los delitos de extorsión, tenencia y portación de armas de juego. La agrupación es ilícita, su detención fue efectiva gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la República FGR y elementos policiales en los alrededores de Cantón Talpetate Norte. Este es de esos pandilleros que se van a hacer desórdenes a los estadios. Se hacen pasar por aficionados de equipos que hay aquí en El Salvador y a veces hasta matan personas. Lo que hacen es vigiar a las personas y los asaltan afuera de los estadios. Es por eso que es peligroso ir a esos lugares, andan criminales peligrosos. A veces estos mareros llegan solo para asaltar las personas y robarles el dinero. Juntos a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Capturan a peligroso pandillero del barrio 18 que atemorizaba a ciudadanos en Pachimaco. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a un peligroso pandillero del barrio 18 que atemorizaba a ciudadanos en Pachimaco, departamento de San Salvador. Oficiales identificaron al criminal como Santana Carrillo Martínez, quien dentro de la estructura que integra también es conocido con el alias de Silent. El procedimiento tuvo lugar sobre la calle antigua que conduce hacia Pachimaco, zona donde delinquía frecuentemente este peligroso sujeto posee antecedentes por homicidio. Ahora será procesado por agrupaciones ilícitas, por lo que podría pagar hasta con 20 años de cárcel, dijo la policía. Este es de los revolucionarios de la pandilla 18, que se separaron e hicieron su propia pandilla. Es así como El Salvador se ha ido llenando de pandillas y hay extorsionistas en todos lados aquí en El Salvador. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Se tienen a colaboradores de pandilla en residencia de La Cima San Salvador. Un grupo de presuntos colaboradores de pandillas fue localizado y capturado este miércoles en la residencia La Cima 3 de San Salvador. Personal de la Fuerza Armada de El Salvador procedió al arresto de cinco hombres y dos jovencitas. En una residencial de dicha localidad estos tenían drogas, básculas y dinero en efectivo, lo cual fue decomisado junto a un vehículo, dos motos y celulares. Con estas incautaciones privamos a las estructuras criminales. De recursos para financiar sus ilícitos, indicó la FAES. Estos pandilleros y sus jainas ya no se pueden esconder de la justicia. Estos colaboradores al final se hacen miembros de pandillas o tal vez solo colaboran para ellos para que los dejen asaltar. En las imágenes se puede ver que ya se habían hueviado bastantes celulares. Estos son mañosos que hay aquí en El Salvador que para eso colaboran con las pandillas para andar asaltando aquí en El Salvador. Y compartir su dinero y celulares con los mareros. O quien sabe que ganan estos pandilleros con esas colaboraciones. Tal vez irse a vivir a una cárcel aquí en El Salvador. Vete a seguir con más información amigos y amigas. Viralizan imagen de pandillero que se tatuó el sagrado corazón de Jesús. Un pandillero se volvió tendencia en redes sociales por el tatuaje que se realizó. Y ahora está detenido. La captura se realizó en el departamento de Cuscatlán. El miembro de la Mara Salvatrucha MC13 se hizo un sagrado corazón de Jesús. Los usuarios en redes sociales de inmediato respondieron a la imagen del delincuente que se tatuó. Pobre el tatuaje de las cruces porque ese día no tenía ganas de tatuar. Afirmó un usuario en red social de Twitter. Este tatuaje se mira bien mal hecho, no parece Jesús. Parece que es un retrato del mismo pandillero. Estos pandilleros no se salvan ni con los tatuajes de Jesús de ir a la cárcel. Hasta las personas aquí en El Salvador los están denunciando. Lo que nunca antes se hizo en El Salvador hay un número para denunciar a estos criminales. Pute a seguir con otra noticia. Capturan a Huicho por agrupaciones ilícitas con arma ilegal y con dinero. Autoridades policiales reportan la captura de un presunto pandillero apodado como Huicho. Este miércoles en El Paraíso Chalatenango se trata de un integrante de una estructura delincuencial. A quien se le acusa de los delitos de portación ilegal de arma de juego. Y agrupaciones ilícitas este sujeto fue identificado como Oscar Mauricio Ortiz Ardón. A quien se le incautó una pistola y 300 dólares en efectivo. De los cuales no pudo justificar su procedencia. Este marero lo más seguro es que es asaltante de esos que se meten a robar en los buses. O tal vez extorsionista y venía de recoger el dinero de la extorsión. La policía tiene que investigar la procedencia de ese dinero. Las extorsiones se van a acabar aquí en El Salvador así como las pandillas. A todos estos huevones y vagos los están metiendo a la cárcel. El gobierno ya ni siquiera los quiere mantener en la cárcel. El presidente Nayib Bukele quiere regalar a estos pandilleros al 2x1. A las instituciones que los defienden que los mantengan ellos. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.